¡Buenas! Hay una mala noticia Que siempre nos deja mal La típica Toxicidad Y también va a ser parte de las noticias De paso estuve probando Pero todavía no he llegado a hacer una prueba buena Buena, completa Sobre la plataforma Kik No sé si alguien la ubica El problema es que no tiene Argento Online En las clasificaciones Si tiene desarrollo, así que no hubiese tenido problemas Pero Bien, el audio está andando bien Me estoy comprobando Es una opción Aparte de Twitch Que está Nada Básicamente sigo mucho a Tyson No sé si alguien lo conoce De Warzone Y bueno La verdad que tiene razón en varias cosas Y más que nada Desde el punto de vista español Porque él es español Le sirve para ganar más Y creo que para Argentina también debería servir más Así que la gente que está en Twitch Es muy probable que se termine yendo a Kik Porque en Twitch te sacan el 50% de los ingresos Para la gente que vive de los subs y eso Yo no es mi caso Pero Imagínate que te sacan el 50% de los ingresos Y en Kik Te saca El 5% O sea La diferencia es gigantesca De Que te saquen el 5% A que te saquen el 50% La verdad que Kik gana Por robo en eso Y además la plataforma es un poquito más Amigable Me falta probar algunas cosas Por eso Todavía no estoy del todo Tirando nada Pero me falta probar algunas cositas Lo bueno Vamos a poner cámara Ya arrancamos Listo Ya Estamos Lo bueno con Kik Es que me voy a ahorrar Comprarme un logo Neón De ¿Cómo es? De Twitch Porque ¿Para qué? Si Twitch no lo voy a No lo van a seguir usando Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero parece Aparentemente Viene por ahí la cosa Como que Twitch Está cayendo Twitch siempre fue Como único Medio Fue bastante exclusivo Y bastante abusador Digamos con algunas cuestiones Ahí de De ganancias Que A mí no me afectan Pero a varias personas Sí les van a Se van a dar cuenta Que sí les afecta Y que sí les convendría Más estar ahí Más que nada Viste como Como somos los argentinos Que vamos Viste Buscando lugares Donde podemos Llevarnos un poquito Más de parte Creo que muchos argentinos Van a terminar Yendo Kik La tiro así En mi caso Donde esté la gente De hecho Si Kik Me permite Hacer un vivo No importa Con la cantidad De gente Que hagamos el vivo Y luego Ese vivo Lo puedo subir a Youtube Ya está Está haciendo lo mismo Que hace Twitch Para mí Entonces Yo Al final El video Siempre lo hago Con la intención De que vaya a Youtube O que quede en algún lugar Guardado Claro Hay gente que me son Trobo Es verdad Trobo antes También era El tema es que Trobo A mí no me gustó Nunca ni con el nombre Lo probé Y creo Me acuerdo Una vez Hice un multistream En Trobo Pero no me gustó No me convenció Del todo Youtube Se queda con el 35 De los subs Y de las moneditas De lo que sea De los bitcoins Lo que sea Que le quieran llamar Se queda con el 35 Youtube No es tan malo Como Twitch Pero Kik se queda Con el 5 Nada más Entonces Si querés una plataforma Que te deje ganancia Me da la impresión Que Kik va por ahí Además Es fondo negro Con letras verdes Así es todo Kik Todos los botones Son verdes fluorescentes Con un fondo negro Es como que Como que me llama más El aspecto visual ¿No? Como que Todos mis logos Mis cosas Son con ese mismo aspecto Como que ya era Para Kik Desde un principio Es una cuestión personal Pero Buenas Eso sí Por acá pasa más gente A veces Que lo que podría pasar En Kik Yo creo que En el principio En Kik No va a haber Más de 2 viewers Y va a ser una cosa Me extraña Pero Yo digo Si de golpe Se empieza A convertir En un Un mindstone Capaz que va Capaz que va Me faltaría Por ejemplo Ver Si tengo los plugins Correctos Para Kik Si el lector De chat Está en Kik Ah de paso El lector chat No lo está leyendo Estoy viendo Ajá White Estoy viendo Que no lo está leyendo Pero Este lector Creo que también Admite Kik A ver Por donde está saliendo Aparentemente Está todo bien Ah que Estaba usando Cualquier cosa Ahí está Ahí debería salir Y también Ahí está El tema El tema De streamear En todas A la vez Te baja Mucho La calidad Y además Te perdés Supongamos Que streameo En varias A la vez Si alguien Me habla En un chat De una Yo le respondo Pero el resto No ve el chat De ese O sea Tendría que meter El chat Integrado Dentro De la plataforma Del video O sea No vas a poder Usar el chat De la plataforma ¿Se entiende? Entonces como que Es extraño Eso Y yo ya Las veces que he probado Hacer multistream Que lo hice Con Facebook Twitch Y Youtube Sin Youtube De hecho Youtube No me gusta Hacer multistream Porque como que O sale en otra Plataforma O sale directo Para Youtube Entonces como que No me gusta Meter Youtube Con el stream Directo No no El multistream Hay una plataforma Que vos subís A un solo lugar Y esa plataforma Se encarga De subir Los restos Gratis El tema Es que A la calidad Que yo tengo El stream 720p Acá Cuando lo pasa A esa plataforma Por alguna razón Ya te lo está Bajando a 4 80 Prácticamente Entonces De golpe Se ve asqueroso Y se ve asqueroso En todos los streams No es que uno se ve mejor Que el resto Se ve feo en todos Entonces me da cosa A menos que haga Transmisiones En 1080 Y se lo mande Al sistema multistream Y el multistream Lo divida Y después Le haga su baje De calidad A 720 Se siga viendo aceptable Como que no da O sea Le baja mucho la calidad Cuando hace el multistream A eso es lo que yo vi Yo estaba jugando así Y era horrible Y En parte Me molesta un poquito También el tema De las calidades A veces Con el tema De esto Que vamos a hacer ahora Que es programar Porque yo cuando programo Justamente para algo Tengo los monitores grandes Para poder ver Todo el código grande Y en el stream Paso 720x200 Tengo un cuadradito chiquito Y tengo que hacerle Mucho zoom O tengo que Programar en una ventanita Pequeña Que a veces lo hago Visual Basic Lo voy a tener que hacer Hoy Porque no puedo andar Con Visual Basic Full screen Para el stream Porque en 720p No se va a leer Nada del código Y justamente El código Necesitas que lo lean Y bueno Esas cuestiones ahí Sobre el tema De calidad Van por ahí Van por ese lado Por el tema Del multistream Y el tema De kick A mi Como les dije No me va a afectar Realmente Si me fuera A kick No me va a afectar Porque tampoco Vivo Ni consigo Muchos subs Y esas cuestiones Pero te digo Que te saquen El 50% De lo que te da Un sub A que te den El 95% Hay una diferencia De 45% Se entiende A mi no me hace Porque no lo hago Por esas razones No lo hago Para ganar plata Pero para otras personas Si capaz que otras personas Se van a terminar yendo ahí O alguien tiene que servir De ejemplo Y irse nomás No nada Por ahora Tranquilos Estamos en Twitch No hay anuncio De que nos vamos a ningún lado Si hago una prueba en kick Probablemente no haga mucho anuncio Pero la voy a hacer así Como calladito A un testeo Puede ser que haga un testeo Más que nada Para probar las calidades Y ese tipo de cosas ¿Y entonces por qué ir a kick? XD Porque Tenés más oportunidades De que si las cosas salen bien Salen mejor Por ejemplo Y te saca Del Del monopolio Que tienen acá Va por ahí Va por ahí Bueno Noticias Voy primero con las noticias Más genéricas De los grupos Voy por las noticias Más Normalitas Y luego voy con las noticias Un poco más internas Que van a ver Que pasaron cosas Negativas La orden Está haciendo publicidad La orden Está necesitando gente Me parece Atento a apertura Ah ok No Estaban en beta Próximamente online Entonces la orden Todavía no sale Yo pensé que la orden Ya estaba online De hecho Pero capaz que estaba online Como beta Próximamente apertura oficial La orden va a venir oficial Dentro poco Siempre está pidiendo ayuda De algo de programación En el foro Si lo he visto Lo he visto Es como que El proyecto de la orden Necesita un programador De cabecera Básicamente Alguien que lleve la posta Y que programe ahí Posta Si Alguien pidiendo El link de Nabriam Nabriam sigue online Obviamente Esto fue como La noticia de la semana Por varias razones Y es que Tierras de Argentum Anuncia que va A cerrar Detener el proyecto Hasta próximo Aviso Y acá el punto No saben mucho Muchos de ustedes Pensaron 10 años estuvieron Dice El punto es que yo Entré al Discord Y avisan de que En realidad Como que se detiene El proceso El proyecto De Tierras de Argentum TDA Que no es lo mismo Que Tierras del Sur Para duda Para quien Lo haya asociado Porque hay gente Que cree que es Tierras del Sur Porque el lobo Tiene una T Y Dijeron que Va a suspenderse Y tal vez Si sigue Alguien más El código Se pasa a esa persona Y capaz que no se libera Por esa razón Es como que Queda en suspenso El tema también De la liberación Porque uno dice Se cierra Se libera el código Como que no lo van a liberar Porque todavía tienen Como las ideas O las ganas De volver Hoy voy a estar Programando Un sistema de estadísticas Para cualquier AOB Hipergenérico AO20 Que me callaron la boca Porque El viernes había dicho Que ya estaba a punto De cerrar Sale con un parche Así que Salí con parches Bastantes cambios Le metieron Por lo que veo No tienen ni idea Del tema de las balas Son balas de cañón ¿No? Balas roleras O son balas de ametralladora Agregaron No sé Una cuestión ahí De objetos consumibles Pusieron el efecto De la cerveza Eso está muy bueno Eso me gusta En todos los juegos En todos los juegos Que he jugado Siempre el efecto Del alcohol Es una de las cosas Más entretenidas En Cyberpunk Lo podés probar Por ejemplo Pero yo creo que Lo más importante Que necesita AO20 Para Para continuar No son este tipo De cambios Sino que gente Y el reset El reset Que va a atraer la gente Le sacaron El skill Al dardo mágico Y se lo pusieron Al curar O sea Ahora los 5 puntos De magia Son para el curar veneno Bueno Supongo que Lo están haciendo Como más Friendly Newbie Adopters ¿No? La gente nueva Al menos va a poder Tirar dardo Sin que le pida Skills Porque no saben Ni cómo asignar skills Porque arranca el juego Y no tiene tutorial Por ejemplo Entonces Al menos el dardo Lo van a poder tirar Los extranjeros Que entren a jugar Correcciones Newbie friendly Eso Newbie friendly Una corrección acá Como para Como que tendría sentido común De que hubiera estado Desde el principio De que no se puedan atacar Entre sí Dentro del mismo grupo Cuestiones Después un montón De arreglos Del mapa Más que nada Corrección de errores Podría Podría No No lo va a hacer Creo que no Será un gasto Acá no sé Hay un loco Reperdido Dice que Atlas AO Era el Furious AO O sea Atlas es un programa Para descargar Clientes O para buscar clientes Justamente un Atlas Y no es Un servidor Nunca existió Atlas AO O al menos No ahora El WithAo No tengo ni idea Cuando vuelve A la tiro 1 También Existió el WithAo Ojo que existió Era un juego Estilo Agite Me acuerdo El Aosi Sigue Obviamente Publicando No ha movido La fecha 1404 El A4Ever Si está online Estamos hablando De la A4Ever De Steam A4Ever Steam La A4Ever De Steam Está online Y tiene más o menos 140 150 Anda por ahí O 70 Ponele que tiene un poco menos 70 Ponele Pero no se parece Al Argentum Forever Que te vendió Morgo Porque ese No lo va a hacer Morgo El de Morgo Dalo por muerto Ese murió Porque Morgo Se llevó la plata Para Para otras cosas Y no No va a aparecer O sea El Forever Que conocían Como el que iba a ser Morgo No va a existir De hecho Las donaciones Que entran a O20 Van para Un supuesto Forever Que no va a existir Tampoco Y tiene 20 Esto lo necesitan Esto lo necesitan Revivir No Esto lo necesitan Arreglar Donde minga Está acá Vas acá Al Patreon Y fíjate Que el Patreon Te dice Que A ver Que trae Acá Verá Se supone Que el Patreon Era para darle Plata al Forever Y tendría Que hacer Videos Morgo Hablando De sobre Cómo va El Forever Porque la plata Que va El Patreon Era para El Forever Pero no Aparentemente La plata Que va Para El Patreon Es para Es mucho Los costos Son bastante Menores A los que Están acá Puestos De paso Me dicen Que aproximadamente Son 60 Dólares Al mes 70 Ponele Entonces Todo lo que sobra Va para Bolsillo De Morbo Y no va Nada Para el proyecto Como mucho Capaz Para un Gráfico O algo Pero no va Nada Para el Forever Nada Cero O sea El Forever No lo van A seguir Ni lo van A Nada O sea No hay noticias Si quieren Hagan un video Sobre el Forever Pero no hay noticias Si no No hay nada Lo único Que se hace Con Con esto Es tomar Cafecitos Y té Inglés Obviamente Cafecito Y té Inglés Que por lo visto Debe ser bastante caro Porque No entra nada Para la O El Origin Es un mejor momento Y más del Origin Que va a estar Está bien Hay un chico Que me contactó También es el mismo Creo que es el mismo Que está buscando gente No tiene ni idea De programación Ojo Está buscando Viene como El típico director Que tengo la billetera Quiero hacer algo Pero no sé cómo Entonces está buscando gente Para armar una O En celulares Que no es El proyecto Que habíamos visto Más abajo El Eternum Que a ver Cuando sale Más abajo Más abajo Había un proyecto Que es el Eternum Online Que es para celulares Que va a salir Dentro de algún momento Este Este proyecto Eh Jajaja El meme de Homero Si Está acá Este proyecto Está muy bueno Muy interesante Muy avanzado Y es un A O Para celulares Yo hace como 10 años Quería hacer una Pokémon A O Que puede estar Muy copado Si llega a salir A ver si puedo Poner esto acá Bien Pero no Sácamele 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 El chivo Ya tiene el chivo Por dos lados Esto Para qué Para qué más O sea Esto está muy avanzado Es jugable Este es el Eternum Online Va a salir solo Y exclusivamente Para celulares O sea O sea Que vas a poder Jugar online Con otras personas Pero en un celular En teoría Está programado En teoría Porque digo En teoría Porque no lo investigué Del todo Vi que habían videos Está programado En javascript Imagino que todo En javascript Así que podría Jugarse tal vez En web También Empecé La consola arriba Me mata Cada vez que veo Esto acá Es excelente Sí En modo de bag En iphone Se puede hacer El problema Cuando lo querés Subir al store Y tenés que pagar Te saca un poquito Las ganas De tener iphone Pero bueno Tiene todo ya Armado Y funcional Esto puede estar muy bueno Lo que estaba buscando Estos chicos Es alguien Que haga algo parecido Pero en java No en javascript No en esto No en javascript Después creo que lo vi Buscándolo también Gente en godot O sea que Va tirando Va recibiendo ideas Está buscando feedback Justamente para armarse Un nuevo Que sea para celulares La primera idea Fue java Ahora también Había visto Que también estaba tirando Preguntas sobre Quien programaba en godot Porque también Le deben haber dicho Que godot También te sirve Para celulares Y capaz que Más sencillo que java Etcétera Sí Está a decir Que podrían Podríamos decir Que es una O Pero tienen Bastantes diferencias ¿No? A decir online El Aesir Está programando En godot Y es Una especie O Los gráficos Son completamente Diferentes Eso sí La jugabilidad Es muy parecida Y después Tienes Dragonic Que está programado En Game Maker Así que ya tenemos Tendríamos Tres juegos Diferentes Ah y después Vamos a tener Tierras perdidas 2 En Android Que está programado En Unity Así que vamos a tener Varios A O para celular En lo que viene del año Eso es seguro Ya tenemos El Dragonic Eh Dragonic A O Lo podemos buscar En ¿Dónde está? Lo quería buscar Bueno Podemos ver Los videos Que tenemos acá Tenemos el Dragonic Para celulares Ah y también Como lo hicieron El código Está liberado El Dragonic Eso sí Está hecho En En Game Maker Y Está hecho Offline O sea Tiene bots Pero no puede jugar Con otras personas Pero funciona O sea Eso es otra cosa Entonces van a haber Mucho Muchas opciones Para celular Si quieres jugar offline Tienes Dragonic Si quieres jugar online Vas a tener Aesir Aesir está funcionando Falta gente Pero está funcionando Eh Que está para celulares Tienes El Furious Que ahora mismo Está cerrado Pero a veces Cuando Furious Este online Vas a tener El cliente de Furious Que creo que es Java Después vas a tener Este cliente nuevo El Ah Ya lo perdí otra vez Este El Eternum Que está hecho con Javascript Que también va a ser Para celulares Y va a ser online Y después vas a tener También el Tierras perdidas 2 Que también es Que es Unity Y también va a andar En celulares Entonces Yo creo que va a haber Bastante variedad Al menos cuatro juegos Cuatro juegos nuevos Eh Tres online Van a haber Para celular Este año En algún momento Van a estar los tres Al mismo tiempo Si bien No lo van a jugar Mucho Al decir Porque sabemos Que tiene poco Público Ahora mismo Eh Está la opción Es válida No sé No sé si Fienes Que se va a venir Con versión Para Para Android No me lo podría Sospechar Si no Para PC Y mira Yo lo compilé Para PC Y lo estuve jugando En este video En este video En este directo Lo había jugado O sea En este directo Lo compilé Para PC Y me puse A jugarlo En PC Con el teclado Es Como te dije Con bots Así que no vas a ver Mucha más interacción Esto está hecho Todo en Game Maker Sí y no Creo que Aesir Tiene el host En Miami Creo que Aesir Tiene el host En Miami Creo Y si no Creo yo Que El Estoy ahí Medio tirando fruta Porque no estoy seguro Si Tierras Perdidas 2 Va a tener un host Internacional Pero el A.O. En sí Como juego de rol No M.M.O Es muy A.O. Salvito Lo podés jugar online Pero es solo PVP Dolo El A.O. Salvito Claro Tenés que poner La IP De la otra persona Digo offline Pero podés jugar En LAN O online también Si ponés la IP De la otra persona Te podés conectar Y jugar Bien En este otro grupo No hay muchas más noticias Como que son las mismas Y en este otro grupo También pasó las mismas Estás Lauren Y A.O.C. Que ya viene A.O.C. Haciendo full ¿Te le diste lo mismo? ¿Cuál? 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 Yo armé un prototipo De A.O.C. Con Construct 2 Creo que vi un ejemplo También No sé si es el tuyo O alguien más Hizo un Intento Claro Es bastante complejo En estas plataformas Que son sencillas Game Maker Construct Que son sencillas Que son como Fáciles de usar Para el usuario Para el programador Tienden a ser Mucho más complicadas Para el tema De la parte online Que las otras plataformas Que las otras plataformas Donde ya es medianamente Complicado el resto Y la parte online Es un poquito más Ese es el tema Sí, sí Ya me han comentado eso Yo estoy haciendo ahora Un curso De Unity Así que Justamente uno de los temas Más importantes Es todo el mundo Preguntándole Y vamos a ver La parte online Y el profesor dice No No porque eso Es mucho más complicado Imagínate Y estamos viendo Unity Y entiendo por qué Sí, me suena Creo que tiene otro nombre ¿Por qué me quiero guardar? Zip A.O. Argentum Pará El Zip A.O. Zambay Me sale ahora Atención Programadores Es como Volverse muy atrás Esto Gracias por el Igual te digo En Zeon Truth 2 Queda repiola La movilidad Ah, agregué otro bot Es verdad Agregué otro bot Ese bot Funciona en kick Por las dudas Ese bot Rix Funciona en kick Lo agregué acá Gracias por el Follow Santi Pero está piola Que me lea Gracias Me encantó Alto bot Gracias por el follow Mirás Se adelanta y todo Ni tengo que leerlo A ver si acá Encuentro el nombre Era el creador Esto es un post 2011 Pero esto fue mucho antes Era el creador De Zipao El Zabait Es el apellido Selvait O algo así Creo yo que era Sicarul 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 Creo que era Sicarul Argentum A ver Sicarul Data Engineer Bueno, ahora Se dedica a otras cosas Pero Cuando arrancó Con Argentum Creo que es este Si es que Si estamos en el mismo No sé si es la misma persona O qué Sí, mirá Salve ahí Acá está Es Sicarul Sicarul Le invoqué perfectamente Mirá vos Cómo me acordé Memoria Sicarul fue uno De los primeros Programadores de AO Libre Por si así Un AO Tomó el código fuente E hizo Zip AO Y había hecho otras cosas más Y a partir de Zip AO Yo hice El GCSone AO Por ejemplo El GCServer AO Perdón Entonces Viene de mucho antes Él programaba Antes de que yo programara AO Programaba él Sicarul O sea Básicamente era como Mi mentor Nunca hablé con él Nunca hablé con él De hecho le mandé Algún mail seguramente Pero nunca me respondió El Auready Lo hice para competir Con la nueva versión Del Zip AO Que había sacado Que había sacado él Que se llamaba Como Easy AO O algo así Él había sacado una versión Más cortita Del Zip AO Que no me acuerdo Que nombre le había puesto Y yo hice El Rey de AO Justamente para Hacerle la competencia Imaginate Pero nunca Nunca nos hablamos Simplemente era como Mi aspiración Ser como Sicarul Por ejemplo Entonces siempre Siempre lo admiraba Por todo lo que había hecho Por AO Pero nunca Nunca pudimos hablar con él Directamente No hay nada más Creo acá De eso Es como la parte olvidada Estamos hablando De 2002 2003 Que estaba Sicarul Y luego Había alguien más Y Pumatar Sicarul y Pumatar Eran dos personas Sicarul Pumatar Eran los dos Sus momentos de Mirá acá está 2007 me fui acá Mirá quiénes estaban acá Ultimate AO Ultimate AO Fue Sicarul y Pumatar Y Ultimate AO Era la base De Sipao Estoy tirando ahí Porque no estoy seguro Si estaba relacionado o no Pero como estaban hechos De esos dos mismos personajes Creo que estarían Ahí está el Patanao Reyar Tierra del Sur Estamos hablando Un post de 2007 Y estaba ahí Gracias Rolo Justo estaba diciendo Que los subs acá Se sacan el 50% Y viene Y hace sub No ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Le hacemos un aplauso igual Pero ¿Por qué? De en serio Mirate la opción de kick Está re piola Qué post viejo este Bueno Está bueno guardar post viejo ¿Viste? Como un pastor evangélico Mirá esto Mirá Claro Me gusta Me gusta evangelizar ¿Viste? Mirá Kick.com Barra Highzone Mirá Está creado Posta No le he puesto ni el avatar Pero Oh no Ah ¿Y en medio es? Bueno capaz que le puse En medio Ahí está ¿Verdad? Yo ya lo creé Ah la URL es con guión medio Guau Ya lo creé Ya lo tengo creado No tengo a nadie Que me siga acá Porque te digo que lo creé Y nada más Pero está ahí Y también estamos en Eh En Odyssey En Odyssey En Odyssey Es un clon De lo que se suba a YouTube Es como un backup Yo acá Acá no hago ningún director Todos los videos que se hagan De menos de dos horas Es el tema Todos los videos que sean De menos de dos horas Que se suban Al canal de YouTube Se copian automáticamente A este canal A este Perdón A esta página Odyssey Entonces de esta forma Es como un backup O sea De golpe se puede borrar El video de YouTube Se puede borrar el canal de YouTube Pero el video queda acá ¿Se entiende? O sea Odyssey Tiene como un backup De todos los videos Que duren menos de dos horas Nico Seibelt Es el hermano menor De Sicarul Pablo Seibelt Eran hermanos Su matar estudia política Y es muy religioso Bueno Ni idea de sus vidas Porque la verdad Que no estuviera Pero sí sé que Sé que estuvieron En el principio de la O Sé que fueron mis Como mis mentores Básicamente Yo te juro Miraba todos sus códigos Del SIPA O Todo el tiempo Para saber cómo funcionaba Para mí fue muy importante Pero mirá Ya no existe nada En internet Si buscó el SIPA O ¿Qué la tiró? Si será viejo esto Mirá Ah El Hiper El Hiper A O El Hiper A O Era la versión Que habían sacado Light Del SIP A O El SIP A O Fue mi código base Para generar el GC server Y cuando vi Que ellos sacaron El Hiper A O Para hacer un código Más sencillo Que sea código Libre Público Yo saqué El A O Ready Para hacerle la competencia Al Hiper Eso me acuerdo El SIP A O Estaba Hiper desbalanceado Pero Hiper desbalanceado Estaba el Darcy Karul Que era el PJ Que él tenía ahí Yo en mi server Tenía el Dar GS Por ejemplo Sí, sí, sí Mirá que está acá A Yura Tenemos a Yura Acá encima Y a Jed Bueno, a Jed Todavía está Jed todavía está En el foro de posta Bueno, acá dice no 2018 2018 Pero Yura Sí, hace un montón Y Tau también Y Mr. Man Todavía está en el foro Es el Iper A O De los creadores De SIP A O ¿Ves? Y ahí yo creé El A O Ready Justamente Para el mismo día Prácticamente Digo, la misma semana Salió el Iper A O Y dije Oh, tengo que hacer Una versión Rápida Para hacer la competencia Y saqué La O Ready No, pero iba Iba así Iba de la mano Posta, íbamos de la mano No digo que compitiéramos Directamente Pero Lo sentía como que Era mi mentor Y tenía que hacer Algo igual o mejor Siempre Siempre que ellos Hicieran algo Yo tenía que hacer Algo igual o mejor El problema es que Después de esto No sacaron Ninguna versión más Y quedó ahí 2004 Ah, mira Y suben de nivel Y todo Bueno Ah, y les iba a contar Un tema negativo De todo esto De cosas negativas Que pasan Cuando uno da Exhibición Yo elegí Vamos a este Server Bien Vamos con el chivo Yo elegí Ah, sí Era lo random ¿No? Darle Visibilidad A este server Que no tenía Esto es lo que pasó El viernes Así que prácticamente Hace nada Este server Lo mostré Porque vi que nadie Le estaba haciendo publicidad No hacían publicidad En ningún lado Y encima Tenía un público Interesante 10 personas 15 personas Había gente que le gustaba Y era retro Muy retro Mirá lo que es esto Muy retro El tema es que Al darle exhibición Al darle público En una ventana De tipo invitado No se pueden usar Plugins Te aviso Pasó Todo lo opuesto A lo que hubiese esperado Y Tal vez lo tendría Que haber deducido Voy a tener que empezar A deducirlo Hay un Siempre hay una Toxicidad Dando vuelta Dentro de la comunidad Y ahora Como el server Es conocido Me dice El administrador De que Porque yo No me está Culpando a mí Pero Es algo que le iba a pasar Tardo temprano Que por haber sido Ahora Popular Porque la gente Lo conoce Lo están atacando Le están tirando Al server Le están Inyectando Virus En los paquetes O sea Están haciéndolo Inyectando virus No sé como minga Le están inyectando Virus en los paquetes Pero me está diciendo Que básicamente Está siendo víctima De ataques De bullying Prácticamente Desde que salió El video O sea Realmente Tan mierda Tóxicos Podemos ser Ese es el problema Que tengo ahora O sea Esto es lo negativo De haber hecho Este video Por ejemplo De haber podido jugar Ahora 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 Está teniendo problemas En teoría En teoría Es alguien que yo conozco No le he preguntado No lo voy a nombrar ahora Porque puede ser una teoría Puede ser Puede ser que use un nombre falso En teoría Esta persona La persona que está atacando Originalmente Se presentó Ante el administrador Y le dijo Tenés tales bugs HDPS Te ayudo a arreglarlos Y el administrador Dijo No Y entonces A partir de ese momento Esa persona Lo empezó A buggear todo O sea que sí Habían bugs Y en realidad No tendría que haberle dicho no Fue uno que entrevistaste No, no, no No, no No he entrevistado a esa persona El problema es Que ahora Me siento responsable De que le estén tirando Al servidor De que se lo estén Cagando todo el tiempo Y yo no Ese es el tema No deberían El problema Entiendo que el código Puede haber estado buggeado Porque es un código viejo Pero no No puede ser tan guacho Hijo de mil Y no sé cómo es el tema De inyectarle el virus Pero aparentemente La gente que estaba jugando Le saltó el antivirus Mientras jugaban Yo Esa parte no la entiendo Para mí El administrador No entiende mucho De programación Y capaz que Se está comiendo Algún cuento De los jugadores Que no lo vio Capaz en persona Pero que te tiran El server Tirar el server Eso seguro Que puede estar pasando De que le inyecten paquetes Que le cambien Los intervalos del server O sea De golpe Se le van los intervalos Y tiran Triple a poca Caminan a los pedos O sea Realmente Lo está destruyendo Esta única persona Por ahora Por favor Me gustaría Que no hagan eso Pero No soy No soy quien Tampoco para decirlo Voy a tener que ayudar De alguna forma A que esto Se corrija Y que los próximos Servers que publique Tampoco les pase esto No sé si tendría que haber Un sindicato De programadores De AO O algo así Donde tengamos Un grupito De gente Que se pueda ayudar Entre sí Y poder corregir Este tipo de bugs Porque seguramente Es un bug Es una pavada Pero se publicó así ¿Qué pasa? Usó códigos Que estaban liberados Usó códigos Que estaban liberados Esos códigos Que están liberados A veces tienen comandos Que son de GM Que están puestos A nivel público Por ejemplo Intencionalmente Entonces cuando Utilizas esa base Después te hackean En el server Capaz que Puede pasar lo mismo QuickQuiz tenía experiencia En eso De meterse Por ejemplo En los servidores Y poder borrar Todos los charfiles Con el asterisco Por ejemplo Capaz que Este servidor Así Por el copypast Que hizo el autor Capaz que ese bug También está acá Entonces estaría bueno Tener una forma De revisar todo eso Esto se puede deber A que son aus Que no usan El protocolo binario Claro No, no Creo que no es protocolo binario Ahí está el tema Es muy Muy retro esto O sea Así como se ve Es como es internamente También O sea El server No lo estoy imaginando No es una Una plataforma Muy avanzada Es prácticamente Como si estuvieras Viendo una O7 Versión 7.0 O sea Se siente muy antiguo Y bueno Algo hay que hacer Para poder evitar Que pase eso O sea Ese es el Ese es el problema Que venía a contarles Ahora De lo negativo Que pasó con esto De que ahora mismo Ahora capaz que está online Pero a la noche En cuanto Quien sabe Quien es el atacante Se despierte Y se le dé la gana La reverenda gana Porque te digo Que hay 10 personas jugándolo 20 personas jugándolo Como mucho Muchísimo O 6 personas jugándolo E igual va Y lo jode O sea Realmente No tenés Como que no tiene código ¿Vale? No hay código No hay código Porque Prácticamente no lo está jugando nadie Y va Y lo jode Como que ¿A quién le hace mal Que exista Odrak? En una versión así Encima Que encima No vamos a decir Está compitiendo con A20 No, no está compitiendo con eso No tiene novia Eso es seguro Es feo Es feo Es feo Así que esa es la situación Que está pasándole Ahora mismo A Odrak Y espero Ver si puedo Cooperar con Con el administrador Ver un poco los códigos A ver qué onda Si tiene un comando liberado Si puedo hacer algún programita Que te chequee Todos estos bugs Daría bueno, ¿no? Que tengas un programa En el que vos pongas la IP Y Te revisa todos los bugs Por ejemplo Si te encuentra un bug Te dice Ah, este está buggeado Acá está el link Para que vayas Que se son para arreglarlo Por ejemplo Estaría ocupado, ¿eh? Porque Si no Esto va a ser para largo Sabemos que Hay tipos de ataques Y no se pueden frenar Pero ¿Bugs? Más o menos Sabemos que bugs hay Sí, vi lo nuevo De los anti-sheet Con Inteligencia artificial Sí Están interesantes Me gusta más De visión No sé si lo viste El de visión El anti-sheet No me acuerdo ¿Cómo se llama? Visión Nemo O algo así El visión me gusta más Porque se va a lo elemental Justamente el cheat se ve Entonces Si vos Jugás con lo que está viendo El cliente Es mucho más fácil Que si vos jugás Con los eventos Con los que está pasando Detrás Obviamente El tema de visión Tiene el bug Grandísimo De que vos estarías Poniendo la protección O la obtención De los datos Del lado cliente Lo cual Es un poco vulnerable Hacer eso Pero bueno Está el tema Está el tema ahí Bueno Ahí vamos a instalar Y vamos a armar Un sistema De estadísticas ¿Vale? El Anti-sheet vision A ver Es que todavía No estaba publicado eso O sea Son todos Prototipos Creo que es Esto El i-anti-sheet Creo que puede ser esto O este hizo un video Sobre eso Waldo Waldo visión Si no me va En este video Ok Contraban que Te va a mostrar Cómo funciona El Waldo visión Ahí te explica El Waldo visión Tiene como un server Que Manda los datos Para otro lado Lo va procesando Este video es medio Al menos te lo explica En español Viste Este es otro Sistema de ahí El que está explicando acá El creador de este O el que está haciendo La entrevista de esto También conoce Otro sistema Que es Por imágenes Que funciona con ejemplos Con imágenes grabadas De ejemplos Pero es Hay dos anti-sheet Con inteligencia Por decir así Y hay otros anti-sheet más Que funcionan por Estadísticas Que funcionan con inteligencia artificial O sea Hacen gráficas con estadística Y pueden sacar también datos así De hecho Esa es la parte más sencilla Porque eso es todo servidor Se puede hacer también así Pero vamos a ver Si alguna cosa de estas Se pueden equipar en la O Ahora mismo Ya ahí Spoilé Tengo En el servidor Que está online En el server este Que está online Tengo equipado El sistema de estadística Que vamos a agregarle A los A O Este sistema de estadística Que se me ocurrió Que queda más piola Acá lo tengo Hosteado local Que es Básicamente Que tenga Un contador De cuántos PJ Se loguean por día Y cuánto online Hubo máximo ese día Por ejemplo Este día Hubo tres online Pero se conectaron Tres cuentas Se conectaron todas las cuentas Que se loguearon ese día Al mismo tiempo Quiero decir Porque no es lo mismo Que se conecten dos cuentas En momentos diferentes Cuando el récord Queda en uno Por ejemplo Entonces Ese tipo de cositas Te va a permitir Hacer un gráfico De 15 días Hacia atrás De cualquiera O Mientras que Tenga integrado Este sistema Esa es la idea ¿Qué utiliza este sistema? Pum Me tengo que ir al código ¿Vale? Así que vamos a Pero ahora Aquí estamos No, este Este no es la parte Del código Este es el servidor mío Pero voy a irme A la parte específicamente De las estadísticas Para mostrarles Cuánto de estadísticas Tiene Este no necesita Una lista Pequeña de eventos Un txt Básicamente Con los eventos Los eventos Son estos Son solamente Cuatro tipos de eventos Login Logout Continue E inicialized ¿Qué significaría esto? Vamos al archivo Este Este es un archivo normal De un día normal Por ejemplo Es el día de hoy A la noche Acá muestra Que yo arranqué El servidor A esta hora No va a haber ningún problema Porque esto no tiene nada Que ver con La parte de BB6 BB6 Va a tener que hacer Esto Este sistema De Golanga Que está acá Funciona Aparte de BB6 No requiere Nada de BB6 Entonces Cada vez que se inicializa El server Le avisa Esto hace que el contador La lógica Cuando vamos a mirar Acá la lógica Porque tengo toda la lógica Acá adentro Cuando haces análisis Por día Vas a ver que Obtiene todo el evento Y se va fijando Acaba de inicializarse El server Poneme el contador De onlines En cero Hay un logueado Poneme el contador De onlines Con uno La persona Acaba de desloguear Bajame uno Del contador De onlines Pero mantenelo En la lista De los que se conectaron Hoy Por ejemplo Y cada uno De estos eventos Va haciendo Por ejemplo Acá conectó Se conectó Local Se volvió a conectar Local Se volvió a conectar Prueba Se conectó Origin Y se volvió a conectar Origin Y recién ahí Se recetó el server ¿Qué pasó acá? Hubo tres Que estaban online Al mismo tiempo Si yo borro esto Vamos a suponer Que no entró Todo el gráfico Todo el gráfico Este que tenía acá Vamos a ponerlo más arriba Vas a ver que acá Había tres online Mirá Ahora no Ahora hay dos El análisis lo hace A partir de lo que está En el texto O sea Si de golpe Yo borro este archivo Es como que ese día No hubiera habido registro Como esto Pero no se rompe nada El sistema Porque el sistema Funciona igualito O sea Si se te cae el server Se te rompe Lo que sea Esto va a funcionar igual Y así Puedes tener todos los días Guardados Yo tengo todos los días acá Por ejemplo Ese día No lo guié O este día Lo guié una sola vez Pero inicié muchas veces El server Cada vez que aprendí El server Y al final lo guié Pero hay otros días Que prácticamente Fueron probar Si compilaba Probar si andaba Y simplemente Lo abría Lo abría Lo abría Y ya está Bueno Ese tipo de datos Y el continuo El continuo También está acá El continuo Te sirve para contar Un online Cuando pasa de día ¿Por qué? Porque vamos a suponer Que yo logueo Justo todo Yo logueo Con un PJ A las 23.55 Y me quedo logueado Entonces cuando pasa El siguiente día El sistema Tiene que aparecer Todos los niks Que estaban Cuando pasó de día Como continuo Porque SPJ Continuó logueado Desde el día anterior Es muy parecido A lo que termina Siendo los gráficos De Steam Sí Es muy parecido Pero esto Va a venir directamente Desde el servidor Va a ser local Del servidor De hecho El servidor Tiene una carpeta Aquí Ahí estamos Con código Mirá Hay una carpeta Donde tengo todos los días Acá Estos son los días Estos son los registros De los días Si yo borro uno de estos Se borra el registro De ese día De acá desaparece el gráfico Pero está el registro De ese día Entonces Es totalmente dinámico A la cantidad de días Y esto lo puede hacer Visual Basic Esto es lo que tiene que hacer Visual Basic Es lo único que tiene que crear El código del script De la estadística Te va a levantar Automáticamente Eso Te va a hacer los 15 días Todo automático Y te va a hacer el gráfico Y te lo voy a guardar En un HTML encima Porque el código Vamos a hacer un poquito más Enter Para que te deje Ahí está ¿Ves? Yo ahora mismo Lo estoy mostrando En el render Pero yo lo puedo guardar En un HTML Y ese HTML Lo levanta una página web Y ya está O sea Este gráfico Que está acá No necesariamente No necesariamente Tiene que estar andando En un servidor De GoLang Y nada Puede estar en tu página web Como un eFrame Que venga el gráfico Directamente Desde un archivo Que está grabado O ese archivo Lo generas Una vez por día Por ejemplo Lo puedes generar Cuando está a la mitad del día Donde vos quieras El punto es que Ese archivo Te va a generar El gráfico Y el gráfico se hace Con los datos Que vos tenías antes Gracias por el follow Pato suave Me encanta Porque vos Puedes leer los nicks Que a mi se me hubiese complicado Pronunciar Viste Pato suave Bueno Estamos Esta parte No es la complicada La complicada va a ser Tal vez Ir a meter un poquito Este tipo de mensajes Dentro del código Los más fáciles son El initialize Es super sencillo Porque cada vez que Prendes el server Se manda esto Y ya está El login Es super sencillo Porque cada vez que Hace el login Se manda Cada vez que hace el logout Se manda El complicadito Podría ser el continuo ¿Por qué? Porque tenés que esperar Que sean las 12 Pasa un segundo más Y toc Pasó de día Entonces ahí tenés que Mandar el continuo Es el único que te puede dar Un poquito más De problemas En la configuración Que de hecho Yo lo tengo puesto En A ver Donde Acá Loop Stat loop Acá Acá Cada vez que inicia El server Y sé que la fecha Es cero Le estoy poniendo Inicializado Y cada vez Que cambia el día Le estoy diciendo Bueno Recórreme todos los PJ Que están logueados Ahora Y ponele continuo Buenas Alan Gracias Ahí el bot Nos saltó Porque Porque hablaron Porque salió El otro bot Después Bueno Buenas Entonces De esta forma Si esto lo programamos En Visual Basic Lo tendríamos andando En una patada Básicamente Vamos a buscar un código Acá de Visual Basic A ver si tenemos algo Por ejemplo Acá tenemos un server Cualquiera En este caso Creo que un server Deado libre Sale la ventana En cualquier lado Yo necesito crear Un txt E ir haciendo Un happen Que es lo mismo Que hace con un log De errores Así que No lo veo Muy complejo Que digamos A ver Vamos acá Puedo cerrar esto Que estamos En el sistema de área Todavía Ya veremos Que pasa con eso Vamos a hacer Un nuevo módulo Acá Por las dudas Para que El sistema de estadística Este un poquito Separado de todo Bien Visual Basic Con su lentitud Impresionante Mod Stats Listo Oh Visual Basic Con su lentitud Me está sorprendiendo La lentitud Visual Basic Lo voy a meter Acá adentro Le vamos a hacer Acá Vamos a hacer Vamos a sacar Algunos ejemplos De otros lados Como el de escribir Logs Y hacer módulos Viste esto A ver Que me sirve De acá Me sirve Me sirve Me sirve Esto Mirá Shared Me recontra Sirve esto De hecho Hasta ahí Porque es el ejemplo Perfecto Vamos a hacer Una Public Sub Stat Vamos a ponerle Stat Login Char name As string Lo que voy a hacer Acá Necesito calcular El nombre del día Y esto va a ser En stat O algo así Char name Acá Necesito La fecha Fecha Esto la fecha Acá va a haber un espacio Bueno en realidad una tabulación Puedo poner una tabulación así O más fácil Más fácil la tabulación Utilizando el mismo Comando que tiene Acá Bebetab Vamos a ver si me sirve así O directamente le pongo el evento acá Y ya está Puede ser también otra Porque acá yo el evento Tengo que respetar el texto Como estaba acá El evento se llama Login Vale La frase login Nada más Va a haber otro para cerrar sesión Por eso capaz que Vamos a cambiar el nombre acá Vamos a ponerle record Vamos a ponerlo así Y acá le ponemos Podemos poner un enum acá Vamos a ponerle Estat Era así que se hacían los enum, ¿no? Puedo copiar nuestros nombres Me puedo copiar todos, ¿verdad? Me puedo copiar todísimo, todísimo Porque esto va a funcionar igual Estaba mal tipeado Ah, no está bien Bien Y vamos a pasarle acá Es el evento Entonces va el evento Y el charname A veces no vas a tener el charname Así que no va a pasar nada Puedo ponerlo así Para que quede más piola Se puede usar string en enums Eh, la acabo de inventar entonces Si no Víselo así Capaz me va a retar No sabemos que los enums Pueden tener strings Ok, no se mueve Maldito sea Maldito sea Acabo de inventar algo Ah, pero necesito que sea con strings Me gusta más con strings ¿Cómo hago? ¿Me hago un array de strings? Si puedo poner Hexadecimales ¿Por qué no puedo poner strings? Qué baja O sea, tengo que ponerle así Una horrible const Hijo de mí No dije nada a temor de parecer Noob, jaja Ah, parece algo así No quiere enums No quiere enums Y esto va a tener que hacer los strings nomás Ah, de paso estaba re mal puesto El nombre ahí A ver Ahí está Ah, no puedo usar la palabra event Está reservada por Visual Basic Eh Type Está reservada por Visual Basic Maleta, sé Está todo reservado por Visual Basic Ni event ni type Evento de mayúscula Posta tampoco Ese sí Es una mierda No me gusta nada el nombre Voy a poner una S Para que sepa que es string Ahora parece que está cebado Sevent Bueno Esto estaría bien Me falta conseguir la fecha El date ¿Puedo usar la palabra date? ¿O está reservada? Está reservada Ok Eh S Date Dios mío ¿Por qué eligen seguir usando UVB? Porque Está todo el código hecho en DB Ese es el problema En BB Necesito que S V Tenga el siguiente formato Día Mes y año A ver cómo puedo A ver Necesito que tenga este formato Puedo recurrir al gran Todopoderoso ChatGPT Para hacerme la más corta Pero no sé si me va a servir A ver Me lo traigo por acá Además creo que los ports que hay No están tan completos Como los servers de BB Está Bueno Son bases ChatGPT Yo uso Poe para chatGPT Porque es más rápido que chatGPT Eh En mi caso no elijo Convierte la Fecha Actual Que es la más completa Para que Coincide Para que tenga Para que tenga el formato En Visual Basic 6 No sabe el modelo Visual 6 Ah Si sabe Me encanta Porque dice No sabe Pero si sabe Ahí está Eso lo que quería Este es el formato Que quiero La fecha actual Sale del date Ah bueno No me interesa Entonces me vuelvo a visual Ahí está O sea Si esto Consigue el texto Así como yo lo quería Fíjate que va La M mayúscula Para que tenga el 00 Ya tiene todo Todo hecho Esto debería funcar No Visual 6 no escala Es horrible Visual 6 no escala Ya sabemos Visual 6 está obsoleto Desde la fecha Que salió De hecho Está obsoleto Desde ¿Dónde me ingresa el año? 2000 2000 El último Que el último parche Fue 2000 Está con el SP6 Todo El mango Esta fue La última fecha A ver Recordstat Esto es lo único Que necesito hacer Hola lince Buenas Lince Lince Todos lince Acá Buenas A uní Vamos a hacer que Cuando inicie el server Haga el record Este ¿No? Vamos al main Acá inicia el server Bueno acá Habían algunas pruebas Que dice de área Ignorese Vamos al local Ah como es Mod Stats Punto Record Y acá Le vamos a mandar El Inicialized Y no le voy a mandar Nada de texto Porque no quiero Que No me interesa Que No tiene nombre No tiene nombre Y esto Simplemente Cada vez que yo Abra el crl De play Vamos a hacer que se frene Acá Le damos play Y fecha No coincide Porque le cambié El nombre Ah Acá necesito la hora Perdón Aquí necesito la hora Sí Porque el formato Es que necesito El horario En el archivo El archivo Tiene que tener La hora Nada más Vamos a decirle Otra vez Acá Necesito la hora En formato Desde Visual Basic 6 ¿Sabes lo que vi hoy? Que me quedé medio flashero Muy flashero Con el tema Chas que me te soluciona Este tipo de consultas Repetorra Pero ¿Sabes lo que vi hoy? Que me dejó más flasheado Todavía que esto Y es ¿Cómo utilizaban ChatGPT En loop? ¿Qué quiere decir eso? Buenas Quiere decir Que El Sistema Repetía O sea Hacía un código ¿Vos le ponías Algo para hacer? Si no Estoy estupe trabado Porque estoy intentando Explicar De la forma más Mundana Para que lo pueda entender Todo el mundo Y que al mismo tiempo Yo me pueda hacer Explicar Exactamente Y es que Vos le decías Quiero una aplicación Que me haga Que tenga Cuatro botones Que me haga Una calculadora Y lo que hacía ChatGPT Es que escribía el código Lo programaba Hasta ahí va bien Revisaba el código Hacía los test Se fijaba Si compilaba Si no compilaba ChatGPT Volvía a modificar El código Y así Hasta que el código Andaba completo ¿Entendés? O sea Básicamente Vos le decías Dos liñitas Y el bot Se quedaba Haciendo bucle En Ok Ya hice acá Esto está listo Ok Ya está acá Hice aquel Tranqui Con los mensajes Please Va a tener que activar El modo Mensaje lento O no Tengo que activar El shield Para No sé Que hice Active un modo Raro Que decía Shield Y dije Vamos a probar Esto Que hace Borra Toda la consola Los últimos Parece Segundos Minutos Si No sé Que hace El shield Pero parece Que va Piola Solo visible Van a moderadores El modo Shield Van con pan No ¿Por qué van? No sé Tuvo ganas De De hablar Mucho No sé Yo también Capaz Bien Tengo que fijarme Si esta carpeta existe Me olvidaba Hace detallazo If Dir Le pido HGPT O lo hago a mano Ah Será el mismo Que ataca Odrar Lo puedo hacer a mano Si esa carpeta Ahora si Perdón Ahí MKDIR Y haceme la carpeta Porque no la tiene Básicamente Para que la carpeta Stat Exista Porque si no Se me va a buggear Y va a decir Explota todo Che Si esto anda bien Vamos a ir acá Play Compilo Vamos a ver Si En la carpeta Del server Apareció un archivo Llamado Stat Apareció un archivo Con la fecha de hoy Y adentro El txt No tiene nada La pucha El archivo vino vacío Pero lo creo El archivo lo creo Quiero ver Ah Porque no terminé De cerrar el archivo Mira Our Our me la leyó En 00 Che Ah Mira La variable date No me trae la fecha de ahora Tendría que mandarle No A ver Va de nuevo Uy Ya Ya continuó Ay No me dejó ver Qué pasó Me mandó la hora 00 Está mala Esa Pero Porque la variable Estaba Estaba mala Puede ser así A ver Vamos a probarlo Play Llega Pero ahora Our 10 de 20 30 Y acá Tiene el día Entonces ahora Va a estar bien Y listo Stop Listo Ya tengo la línea Que quiere El sistema de estadísticas Para poder leerla Eso es lo que necesito Primero Como dije Era la parte Más sencilla Van a ser el login El logout Y todas esas cuestiones Vamos a buscar el login Vamos a ver como Porque hay varios lugares Para definir el login Del usuario Fíjate Tienes Login char file El login De no sé qué El login Vamos a buscar una Que sea La posta Este sería como El login Del char file A ver Vi poco Pero vi Vi porque me interesó Me interesó Por algo así Me interesa el lenguaje Lo que vi Es que hay mucha gente Que está utilizando ChatGPT Para aprender Rast Porque lo explica Mucho mejor Posta Mira Acá hay una función Que escribe En el archivo Cuando el usuario Está loggeado Cosa que me gusta Porque si yo pongo Esto acá El log De loggeado Acá Va a escribirse Justo en el momento Que se va a escribir Lo otro Entonces me sirve más Que esté ahí Que esté en otro lado Y acá viene el nombre El PJ Obviamente Bien Ahora necesito El logout ¿Dónde se hace El logout? Probablemente En una función Muy parecida A esta O la apuesta A esta A ver O es esta nueva Acá Para que Lo voy a copiar Porque me parece Que capaz que no hay Login database Sí Parece que lo último Acá hace es esto Sí o sí Siempre hace eso O sea Lo voy al PJ Y hace eso Guarda el IP A veces guarda el IP A veces no Esta función Me parece que la apuesta De hecho Creo que está guardando El IP dos veces Porque lo está haciendo Acá adentro Lo está haciendo afuera También Buenas Buenas Yo me estoy por ir A Kik Y llega un montón De gente Acá No me voy nada No me voy nada A Kik Sí Ras Tiene un montón De cosas Es muy parecido A hacemos más En el fondo Y en el código Necesito el evento Puesto Necesito saber Cuando se desloguea Barra salir A ver que hace acá El barra salir Escribe esto En la consola Hay un saliendo Eso me interesa Voy a buscar El flag saliendo Acá está Cerrar usuario El cerrar usuario Va a otro lado Va a otro lado A otro lado Fíjate que hay un cerrar socket Y cerrar usuario Parece que cerrar usuario Fue la más importante Porque va a últimos tiempos Gracias Walter Estoy demasiado sorprendido Estoy demasiado sorprendido En serio Bueno El cerrar usuario Es el que realmente Hace el logauto ¿Verdad? Sé por qué estás Estremeando en software Development En vez de categoría Argentum Tal vez es eso A la gente le interesa Más ver la prueba Y yo siempre Pongo Argentum Y no entra nadie Mira Acá Este código El cerrar No me convence Del todo Si es el El posta que sirve Porque lo pone como que Vas a salir el usuario Pero no le cierra la conexión No es el cerrar posta Para mí el cerrar posta Es este Es cerrar el socket A ver si hay otra Para mí El cerrar posta Es cerrar el socket La conexión Cuando cierre la conexión Ahí va a cerrar realmente El PJ Acá Básicamente A ver Voy a buscar Si estoy en lo correcto También puede pasar acá Acá solamente está fijando Si está válido También puede pasar acá El problema Si vos pones barra salir Capaz que hace el logout Correctamente Pero si vos Cerrás el cliente Capaz que no hace el login Correctamente O si se cae el servidor Entonces no sé si lo puedo Este me gusta O sea Me gusta este lugar Parece que está bueno Porque fíjate que hace varias cosas Especialmente Se fija si está logueado Y ahí cierra Yo podría poner acá Logout Me gusta el lugar Voy a poner acá Logout Y lo voy a poner En vez del username Porque no tengo La más remota idea Lo vamos a sacar del PJ acá Que todavía debería estar variable Tal vez lo tenía que poner antes Name Si esto está igual que la O Debería estar en init Ahí está Probablemente name Este vacío Cuando cierre el socket Así lo tengo que poner acá Porque si no me va a escribir Con el nombre vacío Si ya está todo bien programado A ver Esto es lo que tenemos que hacer Que logre hacer este gráfico ¿Vale? Si ya está todo bien programado Debería hacer Esto ya El login Logout Básicamente Debería estar Y el inicializado Lo que me estaría faltando Obviamente Es el continuo Que es el Como les decía El único que puede dar problemas Mínimos Pero es el único que puede dar problemas Vamos a darle play al server Y probar No hay otra Esto simplemente guarda Y ya está Mirá Acá me está iniciando el server Le digo Está todo bien Nueva versión No, no Cargame el server Nomás Tranquilo Vamos a centrarnos acá abajo Ahí está cargando el servidor Todo bien Todo piola Este es mi otro server Oh Voy a cerrarlo ya Porque está ocupando el 766 Y va a haber conflicto Ahí está Bien No hubo conflicto Abrió correctamente Está inicializado correctamente Y lo que quiero ver ahora Es Vamos a buscar acá No, esta ventana no Vamos a buscar acá Un cliente El cliente en este caso Va a ser el cliente de Adolibre Estoy súper descentrado Para la cámara que puse Ahí está Vamos al cliente de Adolibre Tiene todo el debug de área Ignorese el debug de áreas Le voy a sacar el shield Porque la verdad que no sé Para qué usar el shield Es como muy agresor Me da la impresión a mí Uy, me saltó una ventana gigantesca Para sacar el shield Como que, oh Ahí está Ahí le bajé A que los que estén recién Haciendo follow Pueden hablar Porque en realidad No podían hablar Estaba feo eso Mira, ahí me estoy conectando A este servidor Ahí logueo Estas son las cuentas De este servidor De hecho Vamos a ver Qué cambios Hay en el archivo este Del stats De hecho Lo voy a abrir Acá En el goland Cosa de que Se actualice en tiempo real El stats A ver Está Yo pongo este archivo acá Se va a actualizar en tiempo real Así lo vamos a ver A medida que yo lo veo Uy Eso está mal Eso está mal A menos que quiera Yo contar Cuántos logins De cuentas hay Yo quería contar Cuántos logins De PJ había No de cuenta Entonces está mal Está mal programado Vámonos Cerrar Apágate Está mal Está mal Está mal Pero no tan mal Más o menos El login No lo está haciendo En el lugar que tiene que ir El login lo está haciendo En la cuenta No en el PJ Cayó pelota Lo metí ahí Necesito Ah Ah la variable La variable El charlogged No Este Esta variable necesito Yo cuando esa variable Se pone true Ahí guardo el flag Y cuando esa variable Se pone false Ahí guardo ese flag De hecho no debería Ni siquiera hacer Logout acá Debería hacerlo Solamente con esta variable A ver Vamos a buscarla A ver ¿Qué es esto? Handling coming Close the socket Hace cuando esta variable Están false Lo cual me sirve Para todo lo otro Que había dicho A ver Pero vamos a ir buscando Ahora Close the socket Hace esa variable Cuando están false Acá Hace el comercio Bien Quiero buscar Cuando la asigna Con el dato True Cuando loggea el PJ Acá Este es el loggear PJ La única El único lugar Donde loggea PJ Es acá Incluso acá Actualiza El stat Entonces lo voy a hacer Acá mismo Le voy a hacer el login Login Acá Y de hecho Ni siquiera creo Necesito hacer así Le puedo hacer name Porque el nombre Ya está puesto Show name Sí Seguro que está Más arriba Ahí está El name ya está puesto Así que le pongo Que lo saque del char Y listo Acá está el login Y ahora te voy a buscar Donde esto se pone false El único lugar Donde esto se ponga false Ojalá que haya un solo lugar Para buscar Si hay otro lugar Que se ponga true No Es el único lugar Entonces es acá Donde el PJ Se loggea Sí o sí Ahora buscar false Acá hay uno Y es el único lugar Es acá Donde se desloggea el PJ No hay otro Entonces no necesito Andar pensando En otras cosas raras Es ahí Y le puedo poner .name Listo Ahí está Ahí viene Toda la actualización La borrada del PJ Todo Espectacular Listo Eran dos lugares Nomás Había que buscar La variable esta La variable de De lo que Bueno Ahora sí Le voy a dar play Va de nuevo Le digo que no Al server Voy a volver A la cámara abajo Fíjate Acaba de inicializar Al server Acá lo veo Es 41 Perfecto Vengo acá Voy a abrir El cliente Vamos de nuevo A ver si va bien esto Si alguien no puede hablar Que me mande privado Please Porque capaz que el coso Quedó bloqueando todos O sea No veo a nadie ¿Viste? Test Ok Es simplemente Que no hay nadie hablando Gracias Walter Me ayudaste Estamos bien Bien Mirá Ahora Acá no apareció Nadie logueado Porque no quiero saber Esto incluso no me interesa Lo voy a borrar Quiero que a partir de ahí Si yo logueo con este Se tiene que loguear Y tiene que aparecer acá Probaste el RAD BASIC Es una ID Creo que lo vi Mirá Lo guie con este PJ Y acaba de aparecer Mirá Lo guie con original Bla 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 Original se desconecta Y mirá Lo original se desconecta ¿Lo ves? Al log Me conecto con otro Mirá Ahí está otro Lo desconecto Perfecto Ahora me conecto Con Pepito Y lo cierro Más hardcore Para ver que pasa Ahí está Pepito se cerró Esto ya me está generando Algo Ya me está generando La estadística de esto Y de hecho No hay log De cuando cierro el servidor Podría agregar un log Para saber exactamente Cuando cerró En mi De hecho el servidor Todavía está andando Pero en mi lógica Me da la impresión Que no hace falta Saber cuando cerró Sino cuando arrancó Porque ahí es cuando El indicador arranca En cero Y ahí es donde está la aposta No cuando cerró No me interesa mucho Saber cuando cerró el cerró Lo único que me queda Es saber Si pasó las 24 horas Si cambió de día Y para eso me tengo que venir A un timer de por acá Vamos por ahora Acá Me tengo que venir al main Y me tengo que buscar Algún timer Que sea medianamente Seguido Pero no Hiper abusivo Auditoría me gustó Auditoría me gustó Acá Este está lindo Está re piola Incluso tiene hasta Una comparativa de días Acuérdense que Acá habíamos programado Para que Determinada hora Pase tal evento No sé si se acuerdan Es una programación vieja Pero está ahí programado Ese código todavía Lo que voy a hacer Es una variable Dentro de este Desde el main Para guardarme La última La última fecha Para saber si cambió el día Justamente Private Con No No Private Din Last Date As Habrá un tp A una hora puntual Lista Podría poner un timer Con una hora puntual Nada Si Eso es lo que había Eso es lo que había hecho Ese código que está ahí abajo Hace eso Last date Esa me va a ser mi variable Vamos a poner Last Stat Date Para saber que tiene que ver Con las estadísticas Esto es lo que hacía acá Fíjate que acá Este era el código original Que había en el timer Yo le agregué esto Que es Crear un tp A tal lugar Y En tal lugar Y a tal destino Este es el objeto del tp Y a esta hora Ese día Exactamente a ese momento Crea el tp Fíjate que crea el tp Y exactamente A esta hora En ese momento Borra el tp Es lo que está haciendo Este script de acá Es una pavadísima Pero me lo habían preguntado Y bueno Había quedado el código acá escrito Bueno Lo que voy a hacer acá es A ver Guardarme acá Last Stat Date If last Date Punto No Distinto ¿Cómo se saca? ¿Cómo sé? ¿Qué día es? Necesito sacar el día De las variables Che Me voy a guardar esto Acá un segundo Porque lo que tengo Acerca es el continuo Vale El continuo va a ser Con un for De todos los pj Que estén logueados Cuando pasa de día Necesito saber ¿Cómo obtengo? Vamos a preguntarle Al chat gpt Porque ahí ya Se me duda Un poco la cosa Este sería el chat gpt Ahí vamos ¿Cómo obtengo El día De una fecha En B6 Para saber Cambio de día Porque acá A lo mejor existe otra forma Y me dice Bueno Tendrías que hacer Esta otra forma Porque para cambiar de día Existe algo Ok Hay una cuestión llamada Day Que me la hace toda ¿Sabes lo que puedo hacer acá? Opa Me fue el código otra vez Lo que puedo hacer Es que mira Tengo la variable esta Que es la nueva Nueva fecha Day Punto Date Esto me devuelve Un valor Que es el número de día ¿Verdad? A ver como es el valor Sí Exactamente ¿Qué tipo de variables Date? Pero me encanta El visual Hijo de Vamos a convertir Esta variable En un Integer Un integer Lo que pasa es que no me gusta Un integer Un byte no me sirve Porque me parece Que no me deja hacer Número negativo O sea Si o si tiene que ser positivo Porque yo necesito Ah no importa Lo voy a poner así Lo que voy a hacer Es que Vamos de nuevo A la auditoría Esto lo puedo guardar ahí O no se puede Sí ¿Es compatible O va a explotar todo? No sé Si esto Es diferente Sabemos que cambió de día Eso seguro Si cambió de día Ahí voy a tener que recorrer todo Si es el mismo día Acá va a guardar a esto ¿No? Yo necesito en algún momento Inicializarlo Eso sí Entonces Esta lógica O esto va a ir ahí Necesito recorrer todos Todos los char files Que están logueados A esa hora A ver ¿Dónde tengo una lógica Que recorra todos los char files? Esto recorre todos los PJ ¿No? NPCs Algo parecido Necesito A ver Sí Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve un poquito De lo que está acá Digo porque me olvido Cómo hacer hasta los for En visual o así De lo poco uso Que le doy ¿Viste? ¿Jar index? Esto no sé Estoy flayándola Acá no Acá estoy flayando el for No No Vamos a buscar algún for Tiene que haber por acá Que haga Lo que yo estoy buscando Está Este Este es lo que quería Mira Era tan complejo En vez de Cerrar la sesión Lo que voy a hacer Es simplemente Fijarme si está logueado Y guardarle el dato Capaz que el width Me lo queda Esto me sirve Max user Me sirve Si La conexión existe Esto quiere decir Si la conexión está Es válida Y El pj está logueado Es lo que quiero saber También Char Logged ¿Cómo era esto? Logged A ver Cómo era para saber Si el pj estaba logueado Es decir Recién lo vi Con válida No es mal ideal Con válida Pero había otra Pero si recién ¿Dónde está? Ok No lo estoy encontrando Con válida Me sirve igual Pero Pero no es lo único Necesito También sacar el nick El nombre Todo Puede ser que se use con válida Mira Estoy viendo acá Que la conexión Es con válida Ah Acá está Flax Este lugar Pero Otra Velota Que siempre Flax Le voy a poner un enter acá Porque si no va a quedar Todo pegado De hecho Yo ya que tendría que estar usando El puntillo Con el width ¿Eh? A partir de Acá Acá Porque Ya estoy dentro De la misma lógica Si En la conexión Está bien Capaz que esta la puedo obviar Porque ya tengo El conexión válida Tengo la conexión válida ¿Está logueado? No le hice relación No Eso no Eso es lo que hacía antes Ahora Simplemente Decime quiénes estaban logueados Cuando pasó la hora Nada más ¿Quiénes eran los que estaban logueados? Sácale el name Ahí está Sácale el name Para poner el continuo Esto va a escribir un nuevo record Con un nuevo archivo Donde va a estar los que continúan O sea Esto era toda la lógica que necesitaba Que era la más compleja Para que funcionara Con esto de la hora Vamos a probar si anda Parece que loguea Esto en realidad Para poder probar si anda Tendría que pambiar de día Lo que voy a hacer Es meter un log acá Que me olvidé Ahí está y llegó Esto viene con cero Y day es No tengo ni la más remota idea Pero seguramente va a entrar acá De entrada ¿Por qué? Porque la variable está en cero Y probablemente acá el día No es cero hoy Capaz que hoy es uno ¿Viste? ¿Está ves? Hoy no es cero Y de hecho mirá Alto bu Porque acá yo tengo que también Actualizar la fecha esta Sé que no va a haber nadie logueado Mirá Acá tendría que estar cero esto Ahí llega de nuevo La fecha es tres Y ahora sí Se va a fijar correctamente Y va a guardar correctamente esto Y así cada un segundo Más o menos Que está haciendo la comprobación Tengo esta nomás Pero fíjate No aparece el continuo Ni nada de eso Porque como está revisando esto Y lo está comparando por día Por día Es suficiente para saber que no Que no cambió de día Y ya está Y ya está ¿Verdad? Que vieron hasta el momento En el curso de Unity Estamos haciendo Inicialización de objetos Por ahora Estamos creando balas Y cosas así Apretás una tecla Y se crea un objeto nuevo Que viene de un prefab Y todo lo que significa un prefab Y todo ese tipo de lógica Ya lo vimos Pero por ahora nada Ahí loguea Perfecto Barra salir Y en el peor de los casos Vos logueas Y se crashea el server Se crashea Puede pasar Paf Se crasheó el server Entonces acá Vas a ver que te queda el PJ logueado Y no se inicializa ¿Ves? Entonces Acá es como que si hubiese quedado Con un online forever Hasta que vuelva a abrir el server Y alguien lo ve Y ahí O cada vez Que se inicialice Va a pasar esto Bueno Listo Ya tenemos el código del server Ya tenemos toda la integración completa En el server de Abo Falta simplemente Voy a dejar todo esto En un Post de GcStone Por la duda Para el que Para el que no se pierda Nada Lo vamos a dejar todo esto En un post de GcStone Explicando que hace Cada cosita de estas Y este código También lo voy a dejar Lo voy a hacer en un kit Me parece Donde va a estar todo Explicado como funciona Ahora mismo vamos a Armar la parte De lógica de esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos Ya tenemos el código en Visual Basic Que funciona Esto ya lo tenemos programado Pero hay que Sacarlo del código Ahora mismo lo tengo metido Dentro de la Ovolan Y no lo necesito Ahí adentro Lo quiero afuera Lo quiero en un archivo nuevo En una variable nueva Entonces vamos a crear Una nueva carpeta Voy a hacer por acá Que no se ve Pero voy a hacer una nueva carpeta Ustedes saben Estoy haciendo una nueva carpeta Y le voy a llamar Hola buenas noches Buenas Wally Estadísticas We Vamos Me voy a crear un nuevo archivo Un nuevo main Alto nombre Le vamos a poner main Eso sí Y lo que voy a hacer acá Es que cuando vos Ejecutes esta función Va a leer los stats Y va a crear el archivo Básicamente Lee y escupe Básicamente Es lo que va a hacer Leer y escupir Acá me acaba de flashear Que ya hace todo Pero no Eso no es Eso no es del todo correcto Necesito esta función El record event No lo necesita Porque no va a guardar eventos Esto Simplemente necesita Que los lea Fíjate Me falta El generar la carpeta Necesitamos generar la carpeta Cada tanto Esto también Esto también Necesito el get events Que es como una Función ahí Para leer los eventos De forma un poquito más rápida Además que los ordena Por hora acá abajo Para que ya vengan Ordenaditos Todo lindo Acá utiliza Otra cosa Que es Tum 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 Ah Que utilizaba esto Que vida Y Hasta ahí Ok Voy a volver Con este código arriba Hasta ahí Tengo todo Todo hasta arriba Puse Pero quedó Ahí está Quedaba mal Lo que sí Ahora Tengo que hacer Que vaya A la carpeta Sorry Me fui Incorrecta Que vaya A la carpeta De las estadísticas Que se llama Stats Porque le cambié el nombre De hecho Esto lo tendría que tener En una variable Metida por ahí Y no lo dice Está usando el helper De Me tengo que traer esto Me tengo que traer los helpers Porque no tiene que salir afuera Así que me voy a traer Estos dos de acá O esto de acá Me voy a crear Un archivito nuevo acá Llamado Helpers Y lo voy a meter Adentro a esto Básicamente Para tener El acceso A los discos A las carpetas Etcétera Metidas acá Y no en este Repo Extraño que no Hay otros Ajá Tengo que sacarme Esto también Que es para el manejo De Arrays Porque esto maneja Arrays Sorry No se ve Como esto maneja Arrays Necesito que Que lo saque Voy a poner Ahí está Mira Puse la consola acá abajo Y eso va a asegurarse De que entre todo Lo que yo estoy mostrando En pantalla Perfecto Necesito estas cosas Vamos Para el botón Esta Y esto Lo voy a meter en helpers Gracias por dar No lo usé nunca ¿Cómo puedo hacer eso? Ah Hay un helpers Hay otro helper acá Como digo Helper no tiene que usar Porque esa carpeta Ya no está Ahí está Voy a ponerse Una variable Maldita sea Dir Stat Y si Es que no tenía No tenía mucho sentido No dejarlo en una constante Ahí está Ahora a ver Tiene más sentido Ah Acá se usa el más Viste cuando pasas De visual A otro lenguaje Fuiste Ahí va Bien Necesito acá La lógica Los archivos correctos Bien Yo que tengo acá La inicialización Yo estoy leyendo 15 días para atrás Puedo leer más Puedo leer 30 días para atrás Sí Pero con 15 está bien Esto necesito también Que la función que me genera Los labels de dos días ¿Por qué? Porque de golpe Tienes labels de diferentes días Y lo voy a necesitar Por acá Voy a meter todo esto En otro archivo Para que no se mezcle Con eso Lo voy a meter Es un archivo Llamado Logic Para que quede más Interesante Y esto acá Para el main Es un poquito más cortito Ya no Extraño Y lo otro que necesito Es Más abajo Fíjense Estoy puro cambiando Esto que llena los campos Básicamente acá lleno los campos Por día Es como si se mete a la carpeta Va leyendo día por día Va llenando los campos Cuántos preguntas se conectaron Cuánto fue el récord En ese día Pum 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 Llena los datos Después empieza ya El dibujado Acá el dibujado Tiene dos opciones Yo tengo Fíjate que ahora mismo Le saqué el TM Dark Y tiene un infographic Que viene genérico Dentro de la plataforma Este creo que se adapta A fondo blanco Fondo oscuro Tranquilamente Así que no necesito sacarlo El tooltip Tiene que ver Con esto De que cuando pasas El mouse por arriba Salte Ese menucito Que te divide Que es cada cosa Que estás viendo Con el colorcito Así que me gusta Lo dejo Que es el tooltip este El value este Hace que el salto acá Sea correcto Así que también lo dejo Son cuestiones de estilo Esto Me gusta Me gusta Porque invierte Los campos Porque si Fíjate que acá Tenés las flechitas esas Que es hacia ese lado Que de hecho Es para este lado En la cámara Está para este lado Bueno Si yo lo invierto Queda el último día De este lado Me gusta más Que vaya hacia Ese lado Entonces lo dejo Así Invertido Esto invierte Los labels Los personajes Y los records Esto agrega El Axie X Estoy explicándolo Para que más o menos No sepan que es lo que está haciendo El código El Axie X Es esta línea de acá abajo Son las fechas de ahí abajo Con los labels Que son las fechas Que generó arriba Esto llena los datos De cada uno de los dos De hecho Ahí va el texto No sé porque siempre Estoy oliendo de esto Ahí está De hecho acá va el texto De que es lo que quiero que diga Y el color Que va a tener Porque también El color lo puedo cambiar Luego viene Esto otro Que es lo que le crea A ver Esto crea El Max Esta puntita de acá Y esta puntita de acá Para los dos Y crea la burbujita Esta Si no me equivoco Es Este También lo puedo poner La burbujita en el medio O sea acá hay otras opciones más Pero no conviene Tocarlas mucho Te hace esta línea de color Y las burbujitas Para que vos ya tengas marcado Cuanto es el record Online Y el record de PJ Loggeados Estaría perfecto Entonces De esa forma Ya tengo estas dos Y luego me falta Crear el archivo Básicamente Crear el archivo Que serían estas dos líneas De acá Que me escupen Esto en un html Acá le puedo poner No sé Lo que yo quiera Pero el nombre de html Render f Y ya está Esto no tendría un error Podría manejar un error Poner que maneje el error Listo Para que te diga El mensaje de error Y si no Te va a decir Fmd Da Todo que Todo viola Todo se hizo bien Podría poner los textos Eh Personajes loggeados En español ¿No? Record Record ¿Cómo sería? Registro Pero no queda bien En español Record de conectados Poner Bloqueados No Ahí está Para que queden En español Esas cosas Y ya está Esto sería Toda la lógica Que se encargaría De hacer los charts De hecho Ahora que eso está hecho Me vengo acá Estadísticas web Este es el código De todo Todo lo que vamos a hacer acá Lo que voy a hacer es Compilarlo Esto va a ser un nuevo Un nuevo objeto Así que Go build Pumba Me va a generar un exe Y ya está Lo copias Lo pegás en el server Y lo ejecutás Cada vez que vos querés Cuando vos querés Generar el html Ejecutás Y eso se crea Listo Estadísticas web Yo me voy a ir Al cliente Al servidor Que tengo acá El que acabamos De crear Y a pegar El archivo Acá Lo pone para arriba Fíjate que yo tengo Este server Que está ahí Lo pone así Acá tengo La carpeta Con un archivo Nada más El stats Y tengo La estadística web Yo hago clic acá Me tiene que crear Un archivo En esta carpeta Web Hice clic Se cerró Y fíjate que apareció Algo Acá está Apareció Line.html Que si no me equivoco Y no me confundo Esto tendría que ser El gráfico Que acabo de generar Con la lógica Esta vez Este sería con fondo blanco Si le pone fondo oscuro Queda más lindo Podés hacer que se ejecute Cada X tiempo Y siempre que carguen Esta cosa Van a tener La estadística Exacto Yo loggeé 4 PJs hoy El máximo que hubo Loggeado al mismo tiempo Fue 1 Podemos probar Abrir el server Y loggear Más de un PJ Para ver Que pasa ahí A ver que hace Yo lo puedo ejecutar Todas las veces que quiera Yo puedo estar así Y cada un segundo Darle de nuevo Para que se vuelva a crear Y se vuelva a crear Y se vuelva a crear No pasa nada O sea Eso va a hacer que Que funcione como más En tiempo real Si vos querés Si vos no querés Que sea en tiempo real No pasa nada Bueno Tengo un server abierto Voy a abrir Un cliente Voy a volver A la ventana acá Sorry que estoy Milo lejos con el cliente Pero voy a abrir Un cliente Y de hecho Voy a abrir Dos clientes Para tener Dos PJs loggeados Y poder mostrarles Que El contador No tiene nada que ver Con un contador normal Sino que está siendo Como estadística Con los gráficos La librería se llama Go 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 Echart Se llama Y ya viene Echart Era un chiste fácil Era un chiste Muy fácil Entonces mirá Me logueo con Pepito Pepito está acá Vos sabés que con esto Vos sabés que con esto Vos podés sacar también Cuánto tiempo estuvo Loggeado cada PJ Y decirte Por ejemplo Con esta misma gráfica Con este mismo dato Que guardó acá Con los textos estos Horribles Vos decís ¿Qué carajo es eso? Con esto yo te puedo decir Exactamente Cuántos minutos Estuvo online Un PJ particular Que yo quiera Por ejemplo Y no tengo que andar Guardándolo dentro De el chat file Está todo en las estadísticas Las estadísticas guardan todo O sea puedo decir Cuántas horas Jugaron todos los jugadores Al mismo tiempo El mismo server Puedo hacer la suma Cuántas horas Invirtieron los jugadores En este server Cuánto es el promedio Que juegan los jugadores Puedo sacar todo tipo De estadísticas Simplemente con esta Porquería de datos Que nadie se animó A hacer que Visual Basic Lo guardara Porque lo único que hay que hacer Es que lo guarde Me voy a loguear Con el segundo PJ Y ahora tengo Dos PJs logueados ¿Vale? Y si yo voy a la estadística Acá Vas a ver que tengo Dos login En tiempo real Ahora mismo tengo dos login Nada más Si podes sacarlo también Y no necesitas guardar Nada en particular Adentro del GM Si yo presiono Voy a la página Vamos a agarrar la página Obviamente La página como está creada Por ese script Si yo aprieto F5 No pasa nada Porque es el mismo script No pasa nada Pero si yo vuelvo a generarla Doble clic Ahora presiono F5 Y ahora tengo Dos online ¿Lo ves? No Obviamente Yo puedo Si puedo falsificarlo Tranquilamente No es tan sencillo Pero si lo puedo hacer O sea Si yo hago esto No va a contar más Pero si yo Le cambio el nombre Ahora si van a contar Como otros PJs Ahí la hackeé Obviamente Obviamente Si esto es un texto Yo puedo ponerlo Lo que yo quiera acá Podés falsificarlo Tranquilamente Pero eso no quita De que sea más complicado Falsificarlo Que jugarlo ¿Ves? O sea Acabo de falsificar Que tuve 8 online Pero no No pasó De hecho Puedo falsificar Todos los días anteriores Porque Yo no jugué ayer Pero Quiero que el día de ayer Sea exactamente igual Que lo que vimos hoy Por ejemplo O que el 1 de abril Sea igual También Porque quiero el 1 de abril No quiero No quiero el 1 Quiero el 27 del 3 Pues se me cantó Que el 27 del 3 Quiero que tenga La misma cantidad Que tuvo online hoy Obviamente Este gráfico No se va a actualizar En tiempo real Porque Tengo que ejecutar esto Ejecuto esto F5 Ahí está Acá tengo el 27 Lo mismo Que tengo ahora Y que tengo ayer Y acá veis el gráfico Cómo se va manipulando Cómo va quedando O sea Si voy llenando días Esto va quedando todo Hermoso De hecho Yo puedo El dato está De que vos puedas De alguna forma Sacar de este día La lista de los PJ Que se loguearon ese día O sea ¿Quién Quién se logueó ese día? Puedes encontrar PJ Que loguean Y desloguean Extrañamente Encontrar patrones Puedes buscar Hacer un anti-cheat Con esto O sea Se pueden hacer Un montón de cosas Y encima te queda Re bonito Y acá veo Bueno El récord de PJ Logueados al mismo tiempo Fue 8 Y se loguearon 10 cuentas Ponele 27 de abril En el futuro Jugaban los Chávens No lo va a leer Porque la lógica Del back La lógica del back Que yo armé acá Este que hace Las estadísticas Bien Vamos a poner Mi gráfico De este lado Está Solamente está sacando 15 días Hacia atrás de hoy De hecho Puedo poner 30 días Si tengo los TXT Lo va a leer Si los TXT No existen No los carga Y ya está Pero esto está Haciendo 15 días Hacia atrás Acá incluso Le manda La cantidad de días ¿No? A ver ¿Dónde están los days? ¿Dónde usa La variable days? Acá Acá hace Acá hace Los cálculos Y te calcula Los días Hacia atrás Desde la fecha De hoy en adelante ¿Ves? Le va agregando Menos uno Menos uno Menos uno Desde la fecha de hoy Mirá Ahí se desconectó Este Y obviamente Este también Por inactivo Se van a terminar Desconectando Y eso me va a quedar Guardado en el registro De todo Del stat De hoy Oh Se buggeó Bueno Esto Lo generé Por copiar y pegar Y no hacerle El enter Al final Este Pero bueno Acá tengo el logout Y ahora voy a tener El logout del otro En cuanto se desconecte O si no lo cierro Y no No se refresca Esto solo Ahí está Esta línea acá La ignora el sistema Así que no va a pasar nada Y de esa forma Yo puedo No es mejor Que pongas Esas constantes En una constante Valga la redundancia Estaban en una constante De las constantes De hecho Estaban en constantes ¿Por qué Eres tan constante Con tus preguntas constantes? Ya Bueno Funcionó Funco Funco ¿Cómo que voy a poner En una constante? Si ya son constantes No entiendo Están como constantes Están acá Son constantes La lógica Está en este tipo De datos Y en esto Y encima los datos Son Revisen el bar Por favor Revisen el bar Las del back Por ejemplo Lo de los No entiendo nada Ok Acá en el back Está como constante Los eventos Y el nombre De la carpeta Y lo único Que está como constante Es eso Eso es lo que te genera Estos gráficos Para poder ver O estos que están acá Más bonitos Esto tiene la actividad real Esto no está en fake Esto es una actividad real De las pruebas Que yo fui haciendo Y acá se puede ver Cómo quedaría el gráfico Este sería El que está online Y este sería el local Que tiene ya Un poco más de cosas De hecho online Me conecté con 2pj Que acá no lo hice Por eso El stat es diferente Porque los archivos No son los mismos A partir de tal momento Empiezas a crear Los archivos nuevos Y ya Vas a guardar Un histórico De todo lo que pasó Yo Lo próximo que puedo hacer Con esto Y lo próximo que voy a hacer Probablemente con esto Es agregarle Que me genere Una lista Un top De que pj Estuvo más tiempo Loggeado en el server Eso me encantaría ¿Cuál es el pj Que más tiempo Estuvo loggeado en el server? Y lo puedo hacer Perfectamente El único problema Que tengo La posibilidad De bug Que tengo ahí Es que ¿Qué pasa? Si el pj Loggea Se cayó el server No me entero Y arranca en el server Acá ¿Entendés? Va a contar Como si Este pj Original Estuviera loggeado Desde el momento Que loggeó Hasta el momento Que se volvió A arrancar el servidor ¿Se entiende? Ese es el problema Que puedo tener Que voy a quedar así Creo que la próxima Herramienta Que voy a hacer Para Vamos a ver Si lo hacemos El próximo lunes Así hacemos los lunes De progras Volvemos a los lunes De progras Es Por este tema De las caídas No sé si ustedes Se han dado cuenta Que Origin también Se estuvo cayendo Tiene bugs Lo que sea Pero es muy común Que pasen caídas En los servidores Y es muy común También De que Tengas momentos En donde el servidor Se buguea Por estar mucho tiempo Online Entonces lo que quiero hacer Para el próximo proyecto Es una herramienta Que se fije En el proceso De la O Se fije Si está tildado Si está tildado Lo mate Y lo vuelve a arrancar Si está cerrado Lo arranque ¿Se entiende? Es básicamente Un sistema Que se encargue De que el servidor Este online siempre De hecho Lo mejor sería Incluso que se conectara Y se fijara Que el servidor responde Con el socket O sea Directamente Lo puede hacer también Claro que se levante solo Que se conecte Se fije Si está el servidor andando Y lo levante Es que lo vas a tener Andando en la misma Máquina del server ¿Entendés? O sea En el propio server Vos ejecutas esto Que es como un Levantamuertos Para asegurarse De que no pase nada Extraño O que ¿Qué pasa? Si yo tengo el sistema De estadísticas Al mismo tiempo Puedo venir Leer el TXT Del día de hoy Y fijarme Ok Hay un PJ aloviado Hay un PJ aloviado Reinicio el server O no Por ejemplo Supongamos que tengo Cero PJ aloviado Aprovecho y reinicio El server ¿Se entiende? Le pudo dar acciones A que el bot este Se encargue de Refrescar el servidor Cuando no hay nadie Para que Supongamos que llevas 48 horas online Vos le podés configurar Cuántas horas querés 72 horas Quiero que el servidor Se reinicie cada 72 horas ¿Cuándo? No haya nadie conectado Y listo El servidor Cuando espera En algún momento Queda nadie Reinicia O le decís Bueno Cuando hayan 10 personas conectadas Ya podés apagar Ahí habría que Programarle al servidor Un comando Justamente Para que levante Cuando esté Cuando Cuando esté por apagar De esa forma Que apague bien No que le haga un kill ¿Se entiende? No que mate el proceso Sino que apague bien Y le diga En la consola Le dice a todos los PJ El servidor se va a apagar Por mantenimiento En 5 minutos No un minuto Por favor No avisen un minuto antes Avisen 5 minutos antes 10 minutos antes Odio los sistemas Que te dicen Se va a apagar el server En 10 segundos Hijo de Hijo de remil Te lo hacen Entonces Entonces el sistema Que te avise Un poquito antes De que se va a apagar Que está programado El apagado De que la cantidad De PJs coincide Con el apagado Entonces el sistema Apaga Reinicia el server Lo vuelve a abrir Te limpió la memoria Te limpió el caché Todo Y te queda todo andando Buenas Santi ¿Cómo va? Para Santi Para Tengo que ver Tengo que ver Tu directo del domingo Tengo que ver El directo de Fénix Es verdad Me recontrolbide Me recontrolbide Y estaba re vanija Con eso encima Me pasa que el domingo Estuve corriendo Haciendo ejercicio Un quilombo Un quilombo Un quilombo Para acordarme Pero hicieron el mesón ¿No? Ja 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 Fue una charla interesante ¿Qué esperas Mientras me conecto A una red wifi? Bien Se ha caído Google Así que no pude decir El mensaje de hoy Bien Fénix Hizo un Directo Ahí en el canal Del Santi Una entrevista Básicamente En vivo Creo yo Con público Como siempre Los mesones hostigados Del Santi Así que Uh no no Lo tengo que ver Porque no sé No sé qué pasó ahí Sé que Fénix Estaba por anunciar Que está por volver Obviamente ya se sabe Si está por anunciar algo ¿Qué va a anunciar? Si está cerrado ¿Qué va a anunciar? Que va a volver Entonces Fénix Estaba anunciando Cómo va a volver Cómo viene la cosa Y Importante No lo sé El Santi capaz Yo no lo vi No vi No vi nada Tengo que ver Fue una entrevista Con el Prezi Hablamos de mucho Sobre el Argentum En general Y algunas cosas Sobre Fénix ¿Ves? Hay que verlo Hay que verlo El video se perdió Me dicen ahora El Santi 94 Al había entrevista Un ratito Oh no La borraste ¿Qué pasó? La entrevista No Me van a quedar Los clips nomás O sea La entrevista Estaba en vivo Nomás Está ahí abajo No No lo digas así Acá está En streams recientes Acá está Todos los videos Acá aparece Polémica en el mesón Es verdad Yo le llamo Mesón hostigado Pero bueno Es polémica en el mesón El mesón hostigado Polémica en el mesón Hostigado No estaba tan equivocado La entrevista con el Prezi Bueno La tengo que ver La tengo que ver Son dos horitas Así que está Esta piola Me gusta Dos horas Dos horas con el Prezi A ver qué dice A ver qué viene Cómo viene Y bueno Conocerte un poco De la historia Porque el Prezi Tiene historia también De hace rato Viste la época De Pumatar Y todo eso Ya estaba el Prezi También Ojo que no es Reciente El Prezi El Prezi Tiene mucha historia En el Abo Mucha trayectoria Y seguro Tiene muchas anécdotas Que pueden estar Muy copadas Así que quiero Quiero leer eso Quiero escuchar eso Ya Bueno gente Esto ha sido Lo que vimos hoy Del sistema de estadística Fue un corre bien Lo voy a liberar Lo voy a liberar El código va a estar El código va a estar En git Este código va a estar en git Por si alguien lo quiere Quiere modificarlo Quiere lo que quiera hacer Sí Una persona totalmente autorizada Para hablar de toda La historia de Abo Porque se la conoce toda Eso es correcto Este código va a estar ahí Creo que no hay muchas cosas Para personalizar acá Porque la verdad Que te digo El plugin Es genérico O sea Mirá Lo pones en fondo blanco Queda bien Lo pones en fondo verde Queda bien Lo pones en fondo negro Queda bien Si le quiere cambiar Los colores Están acá Pero O sea Sería paja Ponerle los colores En un nini Pero también lo puedo hacer Puedo hacer que Tengo un nini Para configurar los colores Y los textos Por ejemplo No querés que diga logueado No sé Pero como Esto le da versatilidad Para que hagan Lo que ustedes quieran Esto se adapta Automáticamente a la ventana Con altura de 300 Eso sí ¿Qué quiere decir Que se adapta Automáticamente a la ventana? Mirá Voy a poner modo full screen Mirá Si yo hago F5 acá A esta página Y hago así Se queda de ese tamaño Pero si yo hago F5 con la página De este tamaño Se adapta Al tamaño de la pantalla Para eso está ahí El 90% Básicamente Para que se vaya adaptando Lo mismo tiene este ¿Ves? Así Es como estaría Funcionando Esta lógica Que tiene acá Programada Del 90-300 En cuanto al servidor Porque siempre me preguntan Del servidor Estamos hablando Del otro servidor El que estoy armando El sistema de áreas Y toda la mierda Siempre rompiendo Reprogramé Todo el sistema de áreas Tercera vez O cuarta Yo creo que la cuarta Hice un debug Acá del lado del server Para ver Qué es lo que estaba haciendo Qué es el lado cliente Todo Mi problema principal Que tengo yo Yo personal Básicamente con las áreas Es que yo Personalmente Quiero Tener la lista De qué cosas Tiene el cliente En El área Y no puedo Posta No puedo todavía Encontrarle El punto Para que tenga Lo mismo O sea El área No quiere tener Lo mismo que tiene El server Lo voy a ejecutar Acá el server Si es que no está Abierto el otro Bien Ya está ejecutado El server este Carga A los pedos Qué te puedo decir Carga a los pedos El server El server más rápido Del oeste Es esto Y voy a abrir Un cliente Y ahora mismo El sistema De área Anda perfecto Pero no A ver Cómo se lo explico Cómo se lo explico Mirá Yo tengo acá Que tengo estos logs Yo estoy Yendo logs Por log Para intentar ver Qué es lo que pasa Con cada cosa Voy a entrar Con el PJ prueba Esto es lo que tiene En el área El PJ prueba Es la lista completa De todo lo que tendría Que tener en el área Acá muestra Cómo creó Todos esos mismos objetos Así que es la misma lista Y de hecho Yo en el propio sistema Le puse la lista De Esto está saliendo Con audio ¿O no? Tranqui Tranqui ahora Yo le puse acá La lista De Cómo es Cómo es Localhost No sé Ni para qué estoy tan perdido Si tengo la ventana abierta acá Le puse la lista De lo que ve Lo que debería ver el PJ En su área Acá Porque yo necesito Desde el server Saber qué es lo que tiene Gracias Mira Esto es lo que tiene Y fíjate que es lo mismo Lo que tiene Salvo a sí mismo También lo tiene El último PJ es el 19 Está todo bien En cuanto yo Ah bien Cuando yo me muevo Ok Nada Fíjate que le agregue También un debug de área Acá para saber Que estoy en la posición 2-2 Ahí me cambié de área ¿Ves? Y acá Puedo ver que Fue chequeando Si estaban en el mismo área Que yo Yo estoy ahora En el 2-3 El cliente me dice Que estoy en el área 2-3 Está todo correcto Y fíjate que borró Algunos PJs O borró Del sistema Algunos PJs Fíjate lo que borró Acá Está todo Aparece bien Pero vas al cliente Y vas a ver que Aparece el gobernador El gobernador me rompe todo ¿Por qué? Porque el gobernador Está en 59-38 El gobernador está parado acá ¿Vale? Está fuera del área Por así decir El gobernador es este ¿Se conoce dónde está el gobernador? Está acá El gobernador queda cargado En el cliente Sin embargo Cuando yo vengo acá Al gobernador Lo borré Porque el gobernador Está en el 3-2 Y yo estoy parado En el 2-3 ¿Se entiende? Entonces No entiendo Por qué El gobernador De mí El gobernador este Está en El render Cuando yo estoy En una posición Que no debería estar El gobernador ¿Ves? Acá sigue estando Y yo ya no lo tengo Que tener Mirá De hecho Yo no debería tener Casi nadie acá Debería tener Dos PJs nada más Que creo que es Este Y Este ¿Quién sabe? O este Este y este Debería tener Si el sistema de área Funcionara como yo Se suponía que debería funcionar Pero mira lo que dice acá El sistema de área Tiene todo esto cargado Dice Entonces Esto no coincide Con lo que yo En la lógica Tendría que tener Entonces estoy Peleando Entre lo que está haciendo El servidor Y lo que está haciendo El cliente Porque el cliente Está haciendo cosas Diferentes a lo que dice El servidor Completamente diferente Y ese es mi problema Con el debate Que tengo acá Del área E igual No se rompe El sistema de áreas No se rompe Si ningún NPC se mueve O sea Si esta serpiente No se mueve No se rompe Puede estar vuelta Completamente en todo el mapa Y no se rompe Nada No se pisa Nada El problema es que Si yo no tengo Esta lista Igual acá Yo sé que algo mal Algo mal tengo Porque cuando yo Quiera usar esta lista Porque yo El sistema de áreas Mío es inteligente Va funcionando Según lo que Tenga cargado el cliente Entonces El AO no funciona así Funciona cargando Todo de nuevo Yo necesito saber Que es lo que tiene Realmente el cliente Para saber si se lo Tengo que mandar O no Pero si el cliente Me está guardando Cosas que no debería tener Porque está fuera Del área Yo no estoy parado En 3-2 Estoy parado en 2-3 Yo voy al lado Gobernador Vamos a ver que cambia de área Y llego al 3-2 Mirá El gobernador está acá Está en el 3-2 El 3-2 no es mi área ¿Por qué está cargada 3-2? Y ahí sigue cargado Estoy en el 2-2 Estoy en el 2-3 ¿Cuándo se va El gobernador del área? En el 2-4 Como si estuviera Agarrando más Ya sé que es Ahora estoy pensando Que ya sé que es Sospecho que es Che ¿A quién le hacemos raid? Porque no tengo Tengo bloqueado el comando Maldita sea Le tenemos que hacer raid A alguien No sé si alguien De desarrollo O alguien que está haciendo A vos Mejor a vos, ¿no? Jamás no hay nadie No sé quién es morfina Está jugando Valbrand Por alguna razón Alguna vez lo seguí Y podría caer A la morfina ¿Les parece? Pues ya estamos En el horario Eso Es algo que voy a extrañar Si me voy a kick Voy a extrañar mucho Hacer raids Voy a extrañar mucho Hacer raids De posta Que es algo que Como que mi ritual Para terminar el stream Es hacer un raid Y no poder hacerlo Me va a afectar Psicológicamente Bueno, con ese sistema De eventos Más adelante Vamos a seguir Haciendo cosas Como les dije Vamos a empezar A hacer otro tipo De análisis Por ejemplo Calcular quién es El que más tiempo Está online Podríamos calcular Algunas Link Este está Estimeando A O20 Y llegamos 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 Cambio de rumbo Al último segundo Ahí está Así que esto De las estadísticas Ahí piola Nos va a servir Para más que eso Yo creo que nos puede servir Para un anti-cheat ¿Ok? O sea Podríamos hacer un anti-cheat Con esto Todo depende Del enfoque Y del tipo de datos Que guardemos Por ejemplo Podemos guardar La posición del PJ Y poder Cada X tiempo Calcular Si se movió Más rápido Que el resto Para saber Si tiene speedhack Por ejemplo También podríamos guardar Cada vez que mata Alguien Porque Es un archivo De texto ¿Qué pasa Si guardamos Los kills? Podemos decir ¿Cuántos PJ Murieron el día de hoy? Podemos sacar ¿Cuánto fue el máximo De frags Del día de hoy Entre todos Los que mataron PJ Pueden hacer Unas cosas Re locas Gracias Max Y ahí Último momento Le vamos a caer A ENLP Que de hecho Creo que no lo estoy siguiendo Porque No lo tenía La lista creo No, no lo tenía Viste Siempre aparece Alguien nuevo Necesito Seguirlo Ya Nos vemos Gente Bye bye Todavía no Todavía no Todavía no En directo Es verdad Abrazo Al tiro Al tiro Ahí le sigo Ahí le sigo Le sigo Y le hago ray Mira Bomba Nos vemos Ahora si Chau 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 Gracias.